Un día sí y al otro también, durante el gobierno de Carlos Joaquín González, hoy embajador de México en Canadá, por nombramiento decidido expresamente como premio a sus porras a la cuarta transformación por el presidente López, era señalada su relación con el tenebroso Jorge el Venezolano Grisuela, público empresario, gestor gubernamental y publicrelacionista político de América y pillo redomado del mundo entero. Las investigaciones apuntan a que el personaje no solo es un criminal de gran calibre, sino también multifacético y de prolijas relaciones públicas con gobiernos y mafias mundiales de toda catadura. La investigación Borigua Papers, según una que tomamos de cambio 22, lo consideran un agente de inteligencia de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, y enlace de la mafia romana en Quintana Roo. Agencias gubernamentales de Estados Unidos, como el FBI y la CIA, investigan cómo obtuvo sus pasaportes mexicanos en Miami, su relación con el exgobernador de Quintana Roo y con el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Se detallan estas relaciones inconfesables del amigo y contratista favorito del mandatario estatal y se indica que según las filtraciones provenientes del ejército mexicano, era un pivote de la relación de Joaquín con la mafia romana y como el venezolano recibió prebendas millonarias, pero la información no fluyó para que no existiera acción alguna del gobierno federal contra el sujeto que se enriqueció con los millonarios contratos de las carpas de COVID-19 en Cancún y Chetumal, ni para impedir que el exgobernador de Quintana Roo fuera designado como embajador de México en Canadá por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que ver si el gobierno federal mantendrá esta protección que por más de tres años le dio al exgobernador señalado como felón de la magia internacional o actúa en consecuencia por lo menos destruyéndolo para retirarle la inmunidad diplomática de la que goza en Canadá para que la justicia estadounidense pueda hacer la tarea sin obstáculos y se revele la verdad de la intrincada telaraña México, Venezuela, Puerto Rico, que México se negó a investigar, como sucedió con Genaro García Luna, el político Mendaz que ya manchó la imagen de Quintana Roo y de México en todo el mundo, tan importante para el turismo. Recuérdense que la mafia romana encabezada por Florian Tudor en Quintana Roo tenía como principal negocio la aclaración de tarjetas de crédito con visibles extranjeros como visitantes y principales víctimas debiera correr un destino similar al exsecretario de seguridad pública federal, hoy preso y en proceso en Nueva York por otro tipo de actividades mafiosas que en su momento recibió de manera similar la protección total de Felipe Calderón y Nogosa. Soy Óscar González Orquís para Grupo Contrapunto.